Bueno, voy llegando a Santo Domingo, donde me invitaron a participar en Dominican Finals. Este es el evento de autos modificados más grande que hay aquí, más importante que pasa cada dos años. La música en el río es tan fuerte que vamos a ver qué logró hacer aquí y aprender de los autos que yo no conozco, porque es una parte muy importante, sobre todo, autos chinos, que ya yo me metí en problemas por armar bandellos, pero anoche manejándolos, me encantó, así que ahí vamos nosotros el camino. Ya, Dominican Finals, ahí lo tienen. Y para que vean, es el anfitrión mío aquí. El camarógrafo. Tenemos una gráfica muy interesante. Un pedido especial a Japón. Estoy súper, súper emocionado por la gran acogida que he tenido aquí en la República Dominicana. En ninguna parte del mundo se ha acercado tanta gente a pedirme fotografías, hacerse foto conmigo. Acabo de entrar y me encuentro con gente que me sigue. David Rodríguez, ¿cuál es tu nombre? Sí, perdón. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí con vosotros. Gracias. Se lo agradezco de verdad. Espero que lo disfruten. Bienvenido al país. Gracias, amigo. Gracias. 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 Las transformaciones de los autos aquí, el dinero que se gastan, la calidad de los fanáticos ha sido también muy, muy, muy importante. Súper acogedor. Bueno, aquí me encontré con Sergio, que miren la gorra. Él tiene un carro, me encantaría probarte un carro, me encantaría. Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, me alegro mucho de verte, para mí era un placer visitar tu país, que nos conocía y de la verdad, te lo agradezco. Bienvenido a Santo Domingo. Esta chica que está aquí, sin que me escuche nadie por ahí, es el cerebro de esta Operación Dominicana. Así que mírenla bien y aprendanse su nombre, Dayana, porque la van a conocer mucho. Hola a todos, solo hice mi trabajo. ¿Y qué más quieres? Ah, nada más. ¿Ustedes se acuerdan que estuve en Argentina, con Toyota, donde grabamos Gazoo Racing? Él se acaba de acercar a mí, me dice que armó esa camioneta, después que vio mi video. Después del video, después de tu video, tuve que armarla. Increíble, mucha gente se ha acercado aquí a mí, a decirme cosas así, a saludarme. Yo estoy súper emocionado, porque he ido a muchas partes, pero aquí en Santo Domingo la acogida ha sido especial y yo eso lo agradezco con el alma. Esta camioneta fue inspirada totalmente en ti. ¿No te puedo creer? Sí. ¡Es una camioneta! ¡Es una camioneta! ¡Es una camioneta! Espérate, espérate. ¡Ey! Pasá para tu video, lo que hay. Aquí les presento a la entrada. Son autos que están preparados para la carrera, Lexus IS, y me estuvieron haciendo su historia, pero bueno, ahí lo tienen lindo. Wendy parece que es el que paga todo aquí, de este carro. Y a esta amiga, la conocí anoche. Mañana voy a manejar un camión de una marca china que se llama Jack, y ella es la que lo representa y tú eres la que lo prestaste. Sí, señor. ¿Tú vienes con nosotros o no? Claro. ¿Ella viene con nosotros? Un pequeño trayecto. Un pequeño trayecto. Bueno, mañana lo voy a probar. Usted sabe que yo fui a Argentina a hacer las Haylots, que no conocía. Y para mí, que me metí en problemas grandes en Brasil por hablar mal de los autos chinos, mañana voy a hablar bien de este auto, si yo seguro que sí, porque me están enseñando todo. No, 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 di la verdad. No, yo digo la verdad, claro. Pero mira, ya yo maneje ayer, estoy tranquilamente segura de que todo va a ser positivo. Yo maneje ayer el auto de aquel chino y me encantó. Y le costó solamente 21 mil dólares, ¿no? Aproximadamente 21 mil dólares. 21 mil dólares y me encantó el auto, así que, ¿qué le puedo decir? No se puede hablar mal de las cosas sin manejarla. Ahí no tenía razón yo, porque yo lo que hice fue pasarle la mano y hablé mal de un auto que no conocía. Entonces, eso me costó. Ataques. Ataques. Las niñas aquí están por todas partes y son tremendas niñas. Bellas todas, bellas. Mostra a la entrada. Yo pregunté ya por el auto, ese auto me encanta a mí, me fascina. Totalmente modificado. Este auto que están viendo acá, color verde, no sé que también se va a poder estar escuchando, pero es una réplica del auto de Fast and Furious. Y a mí me encantó, se ve súper, súper lindo. Tremendo spoiler. Frenos Brembo, color rojo, los rines, las ruedas pequeñitas. Y me encanta. No pensé nunca llegar aquí a encontrar un evento tan grande. Yo pensé que era algo más pequeño y donde ponen tanto dinero. Pero se gasta en un dinero increíble para modificar autos. Aquí me está contando que este S3 de Audi está modificado con un kit de APR. Y me imagino cuando pasa Stage 2 ya pierde la garantía del fabricante. Bueno, Stage 1, esa modificación todavía tiene la garantía del fabricante. Cuando pasa Stage 2 ya la pierde. Pero bueno, me imagino, perdón. Me imagino que vale la pena hacerlo porque a mí me encanta. Se ve lindísimo el auto. ¡No! ¡La evolución no es lindísimo! Al final del día van a escoger un ganador. Yo estoy aprendiendo que durante un año están viendo gente que somete a sus carros. Y hay un comité de aprobación que los aprueba para llegar a estar aquí en el salón. Que no es fácil, que tiene que estar perfecto. No puede tener ningún detalle que esté en un rayón ni nada. Y así que los escoge. Miren los detalles. Le ponen fibra de carbono en la parte de adentro, los colores que le ponen al motor. A mí me encanta. Eso es una marca, eso es algo chino que lo dice ahí, ¿verdad? ¡Japonés! ¡Japonés! Las marcas oficiales como Toyota y una marca que tenemos allá delante que es una marca china AMG, están por primera vez participando en esto. Y a lo mejor el año que viene, otros años, otras marcas grandes también entran a participar que les convendría mucho al evento tener marcas grandes porque les daría mucha credibilidad, más de la que tiene. ¿Qué es eso, por ejemplo? Yo no conozco esto. Esto es un trueno. ¿Un trueno? Un Silvia, perdón. Esto es Nissan Silvia. Nissan Silvia. Sí, esto es Nissan Silvia. Que yo no lo conocía. ¿Estos vehículos japoneses, japoneses? Usualmente vienen con el guía a la derecha. Ya lo veo, ya lo veo. Y estos son tracciones traseras. Este es un vehículo mucho para tributos. Sí, un Nissan Silvia, que yo no lo conocía. El volante está a la derecha con tracción trasera preparado para drifting, que es lo que están haciendo allá afuera. Y me gusta, me encanta cómo se ve. Vamos a ver. Vamos a ver, compañeros. Les quiero enseñar aquí. Y este lugar hace modificaciones de 4x4. Este camión era 2x4 antes. Ahora lo hicieron 4x4. El dinero que invirtieron es increíble porque se ve fabuloso. A mí me encanta, me encanta, me encanta lo que hicieron aquí. Hablé con el dueño de la compañía y me enseñó esas motos. Esas motos a mí me quedaron y me dejaron loco. No solamente porque me gusta, porque es un café Razer, sino también por el precio. Te la puedes comprar por 2.000 dólares. Y por 2.000 dólares yo no me puedo ni siquiera tratar de modificar una moto así como esta en Estados Unidos. Y una café Razer preparada, me encanta. Arriba del camión tienen otra también que está muy linda, aquí atrás, donde él no solo hizo la moto, sino también hizo un Jeep que combina con la moto, con los mismos colores y todo. Y son lindísimas. Esas motos están súper de moda. A mí me encantan, me encantan, me encantan los cafés Razer. Siempre me han gustado mucho los cafés Razer también. 53, ¿no? Yo lo llego aquí a 100.000 dólares. Mira esto, mira esto. Yo me imagino que cuando le ponen el capó, hay un hueco para que eso quede para afuera, ¿no? Sí, realmente tiene un hueco en el boleto que permite que tenga la... Atención, no, 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 no. Pero eso bota fuego por ahí. Eso bota fuego por ahí. Eso es impresionante. Claro, sería increíble poner esas cosas. Una cosa que vi esta mañana que me gustó mucho. Tienen una campaña que se llama Tomatelo en serio, que van a pasar aquí en Santo Domingo para evitar que la gente maneje borracho. Y esta mañana me hicieron la prueba a mí, no solamente de soplar, sino me pusieron unas gafas que cuando caminas con ellas te da el efecto de estar borracho, pero de verdad, de verdad, de verdad. Y lo hice, eso está grabado ya, me quedé borracho, de verdad. Me sorprendió, me encantó. Muy bien que lo hagan, muy bien que lo hagan. Me parece que es tiempo... Hoy en día no solo esto, sino la gente está haciendo el texting con los celulares, es como estar borracho. Y es una campaña de estas súper interesante. Van a empezar a probarla aquí. Me dijiste que este carro ya ganó. El año, hace dos años. Ok, hace dos años. Este carro ganó aquí ya. Miren los detalles del motor ese. Miren estos, miren por acá va los turbos. Tiene dos turbos. Le pusieron una cantidad de detalles y me enteré también que la gente no lo sabe, pero que el carro lo cortaron a la mitad y lo alargaron. Lo hicieron en Nueva York, me dijiste. Y después lo trajeron para acá. Las terminaciones en el interior, estos parecen asientos recaros. Yo no le veo que hice recaros, pero son igualitos para que te aguantes, para que no te salga. Mira, volante con fibra de carbón. O sea que han trabajado durísimo el auto en el interior. Y en la parte de atrás también, el mismo detalle que tienen adelante lo tienen atrás. Y para meter en sus asientos ahí, porque tuvieron que picarlo en la mitad, alargar el auto. Pero el auto está precioso. Yo no sé si estos carros, por ejemplo, lo venderán o solamente son para ser visiones. Pero miren, miren, hay que traer a las terminaciones. Lindísimo. Estas son luces. Sí. Eso debe ser. No, eso es fibra de carbón o rojo. Buenísimo. Fíjate que todo está pisado, hecho, el cajote entero, hecho. Me encanta, me encanta, me encanta. Incluso los aros fueron... Y mira, y mira acá atrás, la salida. Mira, una cosa importante. Esto va a ser todo historia, porque cuando lleguen los carros eléctricos a cuando dominan todo el mercado, ya se van a eliminar las salidas de aire. A mí me encanta la salida de aire. O sea, eso se va a acabar. Se va a acabar totalmente. No lo va a ver nadie. Los autos japoneses dominan todo el mercado. Celica, Honda, Toyota. Es lo que domina aquí, más que nada. Todos son autos japoneses, la mayoría. ¿El auto estar aquí no puede tener un solo detalle? Claro, sí. Yo le estaba explicando eso, que para que sea aceptado aquí, los detalles tienen que ser todos perfectos. No puede haber ningún error, no puede haber nada. Y me imagino que al final del día tienen un jurado muy importante que se va a dejar que coge los finalistas que llegan a entrar aquí. No sé si estar aquí tienen que pagar o si los escogen para estar aquí. No, ellos participan. Participan solamente. O sea, que ni siquiera le cobran. Si tienes un auto que califique y que tenga los detalles, puedes llegar a estar aquí con tu auto aquí en la República Dominicana. Aire, ¿no? Sí. Para poder levantarlo. Pero miren de este lado. No se lo pierdan. Gold Label. Ahí lo tienen de reserva. Y otra de este lado. Los detalles en fibra de carbono. Miren por dentro la terminación. A esta gente le encanta la bebida porque miren el bar que tienen aquí montado. Tremendo. Las terminaciones, los detalles que tiene son preciosos. Dicen que Pablo Neira es uno de los ganadores del bono de 5 mil pesos y Nicolás Gabrielo Viola que lo busquen en la carpa de American Times su bono de 5 mil pesos de combustible total. Pablo Viola. ¿Viste el techo? Y Nicolás Gabrielo Viola que gana el bono de 5 mil pesos de combustible total. Un techo como si fuera los Rolls Royce que tienen el techo que es el cielo. Aquí lo tienen también por dentro. No, es que se gasta. Se gasta el dinero. O sea, se gasta el billete. Increíble. Detalles por todas partes. Yo me espero aquí todos los autos. Pero por ejemplo, mira el Camry. Mira este Camry. Se gastaron el Camry en modificaciones. Una cantidad de dinero increíble. Y el Camry, o sea, no es un auto que yo le llamo súper deportivo para nada. Es un auto más bien familiar. Pero se gastaron el dinero, lo arreglaron, lo modificaron. ¿Quién el público se atreve a hacerlo? No, no, no. Le levante la mano. ¿Quién se atreve? ¿Tú te atreves? Claro, otro auto que yo... Buenas, ¿cómo está mi amigo? Otro auto que yo no conocía que es el CINCO. Él me está contando que es uno de los mejores modificadores del país. Y le ponen reds por lo que quieras, ¿verdad? Entrada de aire para que el aire... Para que la botónica pique. Y aquí anda que el radiador es puesto. Totalmente expuesto. ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto, único? 20. ¿29? ¿29? ¿29? ¿Y ahorita? ¿9 y 10? ¿Están funcionales? ¿Veisita más cerca? Bueno, ahora estoy llegando a uno de los tan importantes aquí porque esta gente son mis amigos y cuando son mis amigos tengo que presentarlos. Pero el producto que tienen ellos, que yo no lo conocía, ¿ok? Este es un producto para inflar las gomas que están ponchadas. ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Cuéntame qué es lo que hay aquí adentro. Esto es un producto a base de Kevlar que básicamente lo que hace es que rellena la parte donde va la ponchadura. Ok. Va siempre cuando la ponchadura sea sobre la banda de rodamiento, no por los laterales. Claro. Se le echa onzas dependiendo el tipo de neumático, el tamaño del neumático y entonces cuando la goma rueda entonces tapa la pinchadura. Vale, vale, vale. Pero esto, por ejemplo, lo que trabajan transportando personas turísticas, o sea, transporte turístico, transporte de valores, o sea, el que anda con niños, porque al final es un tema de seguridad. Rápido y seguir caminando. Claro, no, que tú no te das cuenta que el vehículo está pinchado. Claro. Tú tal vez sientas que el TPMS te dice, mira, el nivel de un neumático está un poquito más bajito porque tiene quién sabe cuánto pinche ya tiene y el producto lo está tapando. Claro, claro. Buenísimo, me encanta. ¿Ese producto de dónde sale? ¿Eso lo hacen aquí en Santo Domingo? No, este producto se importa desde Miami en tanques. ¿Desde Miami se importa? Sí, nosotros lo envasamos aquí para mayor comodidad y poder brindarlo con un precio más atrequible para la población. Él es Julián Mercedes, que es la persona encargada de manejar la marca aquí en República Dominicana. Vale, vale. Entonces dime del producto. ¿El producto tiene aceptación aquí? ¿La gente le... Sí, por el tema más, por el tema seguridad. Sabe que aparte de ser un producto que te da más rendimiento en la goma, tiene la tranquilidad de poder puncharte y seguir rodando. Seguir rodando. Tiene un tema de seguridad, de más larga vida el neumático y también no tiene que estar chequeando constantemente lo que es presión de aire. A él le agradezco un montón por haberme invitado aquí en la República Dominicana. Suscríbanse a su canal de YouTube. Si ya están suscritos, recomiendo a un amigo. Si no lo conocen, yo le voy a poner el link abajo para que lo sigan en YouTube, en Instagram, en todos los lugares porque aquí es una estrella en Santo Domingo. Total, todo el mundo lo conoce. Es un tipo muy humilde como yo. No le gusta pretender, pero sí, súper humilde, pero todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo saluda cuando está caminando. Sé que ya lo saben ya. Suscríbanse otra vez al canal mío, al de él y el show de Santo Domingo fabuloso. Mañana vamos a grabar la picó. Mañana hoy para las terrenas. Para las terrenas. A grabar una picó en China. Así que bueno, vamos a seguir aquí rogando. Atención, atención, atención. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer conocerte, mi amigo. El placer es tu siempre. ¿Cómo te llamas? Evo y Santana. Yo trabajo con equipo de Guadalajara. Ah, tú trabajas con equipo de Guadalajara. Sí, yo soy de Necesa, entonces soy hijo. ¿Tú viste la foto que hicimos ahorita? No estaba. Vamos a hacerte una nueva tía ahora. Espérate. No, 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 no. Ahí lo tienen. No se lo pierdan. Miren esa cara linda que tiene ese hombre. Excelente. ¿Cómo se llama tu esposa? Isabel Omeida. Mira, Isabel, ¿quién es el hombre más fiel del mundo aquí? Porque yo llegué a Santo Domingo solo. No tengo novia. Le digo, las niñas de Santo Domingo. Me dicen, no, no, yo estoy retirado de esos días. O sea, que te mando un gran saludo. Tienes un gran cómplice aquí, ¿ok? Señores, nada más y nada menos con Al Alvásquez, la persona más influyente en el equipo automotriz a nivel internacional. Es un ícono compartir con él. Ya que es una persona que tiene muchas informaciones en el equipo automotriz a nivel mundial de costa a costa de los Estados Unidos. Bueno, pues mucho gusto estar contigo aquí. Un placer saludarte, mi amigo. Siempre activo, siempre activo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué no te caigo cuando se completa la primera ronda? Las dominicanas son guapas donde queda que las encuentren. Ahí está. Esa versión no ha llegado aquí. ¿Y la pintura? No me faltan las suspensiones. Son lo único que me faltan. ¿Y la pintura? ¿Qué la hizo aquí? La pintura. Espectacular. O sea, que no hay que esperar que Gasur Racing llegue aquí. Aquí se la inventan. Es que la verdad la inventamos. Buenísima. Me encanta, me encanta. Ven, ven, ven. 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 Precioso. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, hermano. Me encantó, me encantó. Mucho, mucho, mucho. La verdad que sí. Yo lo sigo a usted. Coño, ¿cómo te llamas? Camilo, sobre todo. Camilo, un gran placer conocerte, mi amigo. Un gran placer. Vamos a hacernos una foto con Camilo. Me alegra. Tú sabes cuánta gente se ha acercado aquí a saludarme y eso. Yo lo sigo. Vamos a ver. Una foto con mujer aquí. Buenísimo. Buenísimo. Está mucho para el pichín en la asunto. Sí, sí. Como le dije, yo encantado, encantado aquí de todo lo que está pasando. El evento, yo no me lo esperaba así. Yo me esperaba un evento más pequeñito, pero Santo Domingo, lo que he visto aquí, nada que envidiar en ninguna parte del mundo lo que yo veo aquí. Nada que envidiar. Por favor. Por favor. Y a...